Joe Biden y Kamala Harris mantienen sus primeras reuniones en Wilmington, Delaware, mientras el estado de Georgia certifica los resultados que confirman la victoria del Partido Demócrata en las elecciones. El secretario Raffensperberg ha presentado esta mañana temprano los resultados certificados de las elecciones de 2020, tras el fallo del juez Greenberg. La ley estatal exige que se formalice la certificación, lo que permitiría a la campaña de Trump buscar otras opciones legales para un recuento mecánico si así lo desea, declaraba el gobernador republicano Brian Kemp. Donald Trump mantuvo el viernes su estrategia de revertir los resultados de las elecciones, pese a que los recuentos van ratificando su derrota. En un intento de ganar tiempo se reunió con los legisladores republicanos del estado clave de Michigan. Lo más probable es que el lunes la Junta Estatal de Escrutinios certifique los resultados de las elecciones y todo esto habrá sido en vano y habrá sido una reunión innecesaria en un momento inoportuno, decía desde la Casa Blanca este periodista de la agencia AP. Por su lado, este viernes el vicepresidente Mike Pence hizo campaña en el tradicional bastión republicano de Georgia de cara a las elecciones del 5 de enero, que determinarán quién controlará el Senado durante la próxima administración.